Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el día de celebración de los 30 años de la democracia en Argentina, desde las 20 se realizó la sesión especial de jura y asunción del flamante intendente electo Matías Rapalini y de los nuevos integrantes de la provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, con la presencia de autoridades del Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipú, autoridades de distintas reparticiones nacionales, provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas y vecinos asistentes a este acto, el señor intendente municipal saliente, señor Aníbal Rapalini, documento nacional de identidad 22.992.255, le hace entrega del cargo de intendente municipal del partido de Maipú al señor Matías Rapalini, DNI 23.783.190, electo en los comicios generales del día 25 de octubre de 2015. Se deja constancia que la presente acta es al efecto de documentar la asunción del cargo del nuevo intendente municipal y la determinada por el artículo 48, transmisión de administraciones del reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de las provincias de Buenos Aires y normas complementarias, que forma parte de la presente como anexo 1. En prueba de conformidad para el intendente entrante, para el intendente saliente, para el Honorable Consejo Deliberante y el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, se firman cuatro ejemplares del mismo gobierno. Vamos a convocar al ingeniero Luis Gustavo Torres, mediante decreto número 1164, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015, al señor ingeniero Luis Gustavo Torres, en el cargo de secretario del gobierno. Decreto número 1165, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015, a la contadora Ana Lorena Pérez, en el cargo de secretario de la Secretaria de Salud y Acción. Decreto número 1166, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015, a la doctora Mariana Galarraga en el cargo de Secretaria de Salud y Acción de Salud y Acción de Salud. A 177 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Condador Maximiliano Becquión en el cargo de Secretario de Coordinación de Salud y Acción de Salud. Decreto número 1168 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al profesor Nahuel Andrés Laportilla en el cargo de Secretario de Deportes y Recreación. Decreto número 1169 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Paula Marina Aspitia en el cargo de Secretaria de Coordinación Decreto número 1170 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al médico veterinario Jorge Juan Cereceda en el cargo de Subsecretario de la Producción de la Producción Decreto número 1171 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Héctor Enrique Porrés en el cargo de Subsecretario Legal Interior Decreto número 1172 designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Lorena Andrea Otermi en el cargo de Subsecretaria de Acción Secretaria Gracias. 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 Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Matías Rapalini juró y asumió como nuevo intendente de Maipú. En el mismo acto juraron y asumieron los nuevos concejales y autoridades. Decreto número 1179, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Carlos Agustín Hacha en el cargo de subsecretario de Obras Públicas. Decreto número 1181, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Martín Florencio Bilbao en el cargo de subsecretario de Mantenimiento Vial y Parque Autónomo. Decreto número 1182, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Carlos Enrique Villalba en el cargo de subsecretario de Servicios Públicos. Decreto número 1173, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Manuel Alfredo Arevalo Infante en el cargo de director del hospital municipal de Obras Públicas. Decreto número 1174, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de subsecretario de Obras Públicas. Decreto número 1178, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Leopoldo Petinari en el cargo de coordinador ejecutivo en el hospital municipal de Mayo. Decreto número 1176, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de delegada municipal en la localidad de Obras Públicas. Decreto número 1170, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de delegado municipal en la localidad de Obras Públicas. Decreto número 1183, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de coordinadora de producción. Decreto número 1180, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de directora de Cultura, Educación y Turismo. Decreto número 1180, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Luciano Enrique Villalba en el cargo de director de personal. Decreto número 1170, desígnase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de directora de Obras Públicas. ¡Gracias! 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 Aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.